Las bellas noches de maquetía que en mi memoria se grabarán serán consuelos de mis tristezas que allá en Caracas se olvidarán Tus bellos ojos que me miraron siendo tan bellos que de olvidar fueron ingratas esas miradas ya no quisiera ni recordar ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!